Estamos de vuelta para contarles que la localidad rural de Mostazal en Santo Domingo se desarrolló con una gran afluencia de visitantes la actividad denominada Chile Típico. En esta oportunidad cumplió 20 años realizándose ininterrumpidamente en la comuna Parque que se desarrolla en vísperas de fiestas patrias, pero que en esta ocasión, producto de las lluvias que afectaron a principios de mes de septiembre, se postergó para este fin de semana. El Chile Típico tiene por objetivo reunir a las diferentes localidades de la comuna, tanto del área urbana como rural, a participar de un día familiar con juegos y comidas tradicionales. Ello consiste en participar de diferentes juegos, como carreras de ensacado, palo encebado, encombrar volantines, tirar la cuerda, campeonato de rayuela y muchas otras actividades que sirven para por un lado reunir a la familia y amigos, y por otro, que los niños y jóvenes llenen de chilenidad y así mantener en el tiempo los tradicionales juegos. La gente disfruta esta actividad porque también el lugar en vida es un lugar sumamente abierto donde la gente también viene de su familia, tiene su parrilla, y la verdad que viene a pasar un día de campo aquí a esta localidad, así que realmente muy buena cantidad de público. Hemos trabajado fuertemente con la localidad Mostrasal y cosas que apreciamos también hoy día, la promoción del desarrollo a través de pequeños emprendimientos. Muy bonitas fiestas, más encima de esto, determinando las actividades que el municipio programó en el mes de la chilenidad, y una muestra de esto es que ha asistido gente de las distintas localidades de la comuna, y las actividades en sí creo que han sido muy bonitas y de muy el agrado de los participantes. Lo que uno quiere es que justamente la comunidad disfrute de cosas distintas, disfrute de tradiciones, y la verdad que se ha cumplido, bueno, se sigue cumpliendo con el Chile típico, yo creo que entregamos a la comunidad, y por eso digo un orgullo como concejal de que el municipio cumpla en esa parte. Chile típico va itinerando por los distintos lugares que tiene nuestra hermosa comuna, por los distintos lugares de la zona rural, y qué mejor que terminar, digamos, este mes de la patria aquí en el último rincón de Santo Domingo. Yo creo que ha sido una fiesta maravillosa con un marco de público importante. Además, el Sindicato de Algueros y Mariscadores de Mostazal organizó el Paseo por el Estero Maintenlagüe, donde la familia pudo disfrutar de un entretenido paseo por el curso del Estero. Asimismo, se realizó el Campeonato de Cueca en donde el público presente participó de este campeonato de nuestro baile nacional, siendo los ganadores en esta oportunidad Felipe Gutiérrez y Camila Allende, representando al Centro de Madres de la localidad de Las Salinas, quienes recibieron el respectivo regalo de parte de las autoridades presentes. Muy bueno, muy bonito, todo muy bueno. La competencia estuvo muy bonita, el diseño, las cuecas, todo muy bonito. En tanto, el equipo folclórico Millacura del Magisterio de San Antonio fueron quienes brindaron e interpretaron las canciones como además se realizaron una presentación de danzas representativas de la República Argentina y bailes típicos del Paraguay. Estoy muy contento de poder compartir por primera vez este Chile típico y ojalá, no cierto, nunca, nunca se termine porque la gente puede expresar de qué forma, no cierto, las tradiciones permanecen en cada una de las familias. Este evento contó con la presencia de gran cantidad de personas provenientes de las diferentes localidades de Santo Domingo y de la provincia de San Antonio, en un día de sana alegría, convivencia y esparcimiento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!